aunque señores tenemos una 2009 view en clay así de rápido un pequeño tip todos los vehículos que son de la familia general motors sufren mucho esta falla de que aparece el código de large league ponte el código por ahí estamos trabajando con un código que dice large league regresate coach menu ahí dtc display y si vengáis tenemos a ver si hay ok aquí large league este se generó ahorita porque yo desconecté este solenoide pero el 455 todo el tiempo cuando hice large league y no tiene que ser exactamente general morga es muchos carros tienen estas fallas en el solenoide de purga del cánister de carbón yo aquí lo tengo desconectado tengo la manguera del cánister también desconectada y chequen esto hay liqueo en ese solenoide otra vez sé que cómo va subiendo no tiene que tener nada de fugas tiene que estar totalmente en cero estos problemas de muchos vehículos como son las través las view en clay los las tajo las de nadie las yo con todas esas marcas e inclusive los vehículos de las chevro les tienen mucho estas jugas en los solenoides del cánister así que una prueba rápida es desconectarlo su manguera su conector eléctrico y conectar un vacuum gauge en este caso yo tengo una pistola de vacío para ver si tiene líquidos y si si tiene líquidos miren cómo va subiendo así que así de rápido guys tenemos que chequear si existe algún líquido en el sistema evaporativo no hablando de mangueras rotas tanque dañado tapón de combustible dañado simplemente de un solenoide con fugas